Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, ya hemos dado los 4 o 5 minutillos de rigor a los que faltaban. Todavía queda gente, pero bueno, que ya se vayan sumando y que vayan cogiendo onda. Bueno, lo primero, daros las gracias por venir hoy a este pequeño Webex sobre TDR, sobre la nueva herramienta de WOSGAR para la detección y prevención de infecciones de ransomware y de malware. Como casi todos me conocéis, soy bastante anti-PowerPoint, ¿vale? Entonces, bueno, tengo una pequeña presentación que me saltará en la mitad y después nos meteremos sobre el propio producto, que al final es la mejor manera de verlo. Si podéis, por favor, confirmadme que veis la pantalla, que me escucháis, porque estoy estrenando cascos y como los malos corredores, pues estoy estrenándolo el día de la carrera de zapatillas. ¿Vale? Entonces, ya veo que alguna vez ya me decís que me escucháis bien, así que estupendo. Bueno, pues vamos a ello. Como os comentaba, WOSGAR ha sacado hace unos meses la herramienta de TDR, ¿vale? Secret Detection and Response. Como todos sabéis, porque casi todos los que estáis aquí ya sois viejos conocidos de la marca, teníamos protección anti-ransomware, anti-ataques persistentes a nivel perimetral, con la licencia de APT Blocker, ¿de acuerdo? Pero, bueno, esa licencia nos daba bastante protección y el hándicap que teníamos con ella era qué pasaba con los dispositivos de usuarios móviles, con PCs de gente que estuviese viajando, o también me ha pasado de mis clientes, me habéis llamado, pues infecciones en clientes que, por ejemplo, tienen una VPN con otra delegación y los que se infectaban eran la otra delegación y básicamente se extendía a la red central esa infección. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso teníamos ahí un agujero, un gap que teníamos que cubrir a nivel de endpoint y por eso hemos sacado la parte de Celtic Direction and Spawns. ¿Vale? A vosotros nos voy a contar el porqué de la importancia de la protección de endpoint. ¿Vale? Si es verdad que es importante resaltar lo que estaba comentando, al final no hay una solución 100% fiable, no hay una solución que por sí misma cubra todas las capas o todos los espectros a nivel de seguridad, entonces tenemos que tener un poco claro los targets que tenemos que cubrir. ¿De acuerdo? En este caso, la herramienta de TDR viene a responder a cuatro problemáticas y cada problemática tiene un componente. ¿Vale? TDR nos va a ayudar a prevenir la infección de malware, nos va a ayudar a prevenir las amenazas a nivel de red, va a ayudarnos a detectar contenido malicioso, incluso antes de que se afecte a la red. Muy importante, tanto el endpoint como el firewall, como nuestro XTM, se van a estar hablando en todo momento, con lo cual va a haber una correlación entre los datos que envía el endpoint y los datos que envía nuestro equipo. Y por último, una respuesta, ¿vale? Una respuesta que puede ser manual o que puede ser automática. Lógicamente, mucho más llevadero y más seguro toda la parte de respuesta práctica. ¿Vale? Eso es un poco el escenario en el que nos vamos a mover. Prevención, detección, correlación y respuesta. ¿Vale? Y es en todo momento lo que vamos a ir viendo en esta presentación, ¿vale? Esos cuatro puntos, al final, como decíamos, vienen a cubrir todo lo que tiene que ver con amenazas ocultas o no amenazas nuevas que estén tanto en la red como en el endpoint. ¿Vale? Olvidémonos de firmas, vayamos a el control basado en el comportamiento de la amenaza. Es un poco el objetivo que tenemos a día de hoy. ¿De acuerdo? Este sería el escenario de un TDR, de un Threat Detection and Response. ¿Vale? Entonces, si veis aquí el sistema, lo podemos diferenciar en una parte que sería la cuenta TDR. ¿Vale? Una cuenta que vamos a gestionar desde la cloud. Desde la web de Wozg vamos a poder acceder a mi cuenta cloud de TDR. ¿De acuerdo? Todo lo que tiene que ver con la comunicación entre el XTM, el endpoint y nuestra cuenta de TDR se hace a través de un servicio que se llama ZSync. ¿De acuerdo? Lógicamente, nuestro firewall. Aquí resaltar muy importante todo lo que tiene que ver con las distintas capas de seguridad. ¿Vale? A nivel de firewall, a nivel de antivirus perimetral, a nivel de control de páginas web. Si yo puedo bloquear el acceso a páginas de hacking, ya estoy avanzando. Si puedo bloquear las aplicaciones tipo P2P, ya estoy avanzando. ¿Vale? Pues todos estos son capas multivectores para ayudarme. ¿Vale? El Host Sensor es el software que vamos a instalar en nuestro endpoint, ¿vale? En nuestro PC. Que ahora veremos que se puede instalar de manera manual o podemos hacer un despliegue centralizado. En todo momento, él va a estar analizando y monitorizando los procesos, los ficheros, y va a reportar a la parte del TDR todos los eventos que eso genere. ¿De acuerdo? Y también veremos la herramienta de AD Helper, ¿vale? Active Directory Helper, para ayudarnos en el despliegue de la solución. ¿De acuerdo? Este sería un poco, ya os digo, el escenario en el que nos vamos a mover. Entonces, al final, lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a meter en la web de WordGard y vamos a ver cómo sería el día a día. ¿Vale? Como veis, al final la idea es, ¿tengo gente viajando o tengo gente que está detrás de un firewall? ¿Vale? Entonces, a nivel de firewall, el propio equipo va a estar reportando también a C-Sync toda la actividad asociada a la PT-Blocker, a la parte de filtrado web, si ha detectado algún intento de tráfico de endpoint a una red de Bobnet, ¿de acuerdo? Vamos a poder ver si un equipo ha intentado acceder a un sitio que está bloqueado, ya sea de forma manual o de forma automática. Incluso, dado que tenemos proxy DNS, vamos a poder ver y analizar las queries que hacen mis equipos hacia Internet. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta información asociada a la que ya estaban dando los host sensor del filtrado que hacen a nivel local es analizada por el ThreadSync y le va a dar una puntuación, ¿vale? Dependiendo de la puntuación que le dé, pues vamos a poder aplicar unas remediaciones, es decir, unas acciones sobre la amenaza que haya sido detectada. ¿De acuerdo? A nivel de host sensor, como os decía, vamos a poder hacer escaneos programados del equipo, vamos a poder ver la actividad de un proceso, si está teniendo una actividad sospechosa, ¿vale? Tenemos una base de datos de heurística también para poderlo analizar. Y una vez que hayamos encontrado, gracias a la actividad del home sensor y de los datos del XTM, hayamos detectado y encontrado una amenaza, pues vamos a poder tomar una respuesta. Una respuesta que puede ser matar el proceso que está ejecutando el malware, vamos a poder borrar los registros de Windows, mandar los ficheros a cuarentena, ¿vale? Incluso, aunque estuviésemos sin internet y no haya una respuesta de la parte de la cloud o estemos fuera de nuestra red, el propio sistema tiene un servicio, ¿vale? Que nos va a estar protegiendo en todo momento, con lo cual tienes la tranquilidad de que no es mandatorio el escenario en el que nos estamos moviendo en el esquema que yo os estoy poniendo. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis, vamos a meternos en la web de Wolfgat, ¿vale? El proceso sería, bueno, tenéis un cliente que ha adquirido un firewall, ¿vale? Ahora veremos las licencias que incluyen el TDR y, bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería registrar la máquina, ¿vale? Si estamos hablando de un cliente final iríamos a la parte de Customer. Si sois vosotros los que le lleváis el mantenimiento y queréis registrar el equipo, iríamos a la parte de Partner y lo registraríamos en vuestra cuenta, ¿vale? Imaginemos que ya hemos registrado el equipo, ¿vale? Vamos a meter credenciales y le damos a Support Center ¿vale? E imaginar que ya tengo mi equipo registrado. ¿Vale? Aquí tengo N equipos, dos páginas, después de tanto tiempo, ya son unos cuantos equipos, pues tendríamos todos aquí, ¿vale? Justo en la parte de arriba, recordad que siempre tenéis toda la parte de gestión centralizada, que esto no ha cambiado nada, pero vos he añadido un nuevo link en el que vais a poder ver todos los equipos que tienen licencia de TDR, ¿de acuerdo? Y cuántas host sensors, es decir, cuántas licencias de TDR van incluidas dentro del equipo, ¿de acuerdo? Todos los NFR llevan 10 licencias de serie, gratuitas, ¿vale? Para que podáis jugar con ellas. Y dependiendo del equipo, pues vais a tener N número de licencias, ¿vale? Para los que no lo sepáis de memoria, como es mi caso, cada vez es más complicado acordarte de todo, los señores de Wordland amablemente nos han diseñado esta tabla en el que vais a poder tener claro pues las licencias incluidas en el equipo. Si veis, en muchos casos cubren, incluso supera, la cantidad de usuarios recomendados para un modelo, con lo cual, sobre todo hasta M300, M400, básicamente lo tenéis de serie. Aún así, si vuestro cliente tiene un equipo y tiene más usuarios de los host sensors incluidos, bueno, pues es tan sencillo como que adquiera más licencias, ¿vale? Tenéis ADONES aquí para que adquiera más licencias el cliente, ¿vale? Como os decía, ya aprovechamos, la parte de TDR va incluido dentro del pack de Total Security, ¿de acuerdo? Wordar también ha rediseñado y renombrado los paquetes de licencias, lo que antes era un equipo con la Security ahora se llama Standard Support, lo que antes era un Security Bundle lo han llamado Basic Security y luego aquí tenéis el Megapack, ¿vale? En el que vais a tener Total Security con el TDR, la parte APT, DLP y un soporte 24x7 Gold, ¿vale? Ya, como sabéis muchos de vosotros, la parte comercial me he desprendido de ella, ¿vale? Ahora me he vuelto del lado oscuro, pero bueno, si tenéis alguna duda, algún problema, pues contactar con Puri o con Jaime y ellos os atienden encantados en ese sentido, ¿vale? Entonces imaginamos que hemos comprado nuestro equipo con Total Security, ¿vale? Aquí tendríamos la máquina correspondiente y simplemente tendríamos que empezar a trabajar con ellos, ¿vale? Podríamos ser MyWarsGuard, ¿vale? O aquí la parte de MandaHTDR abriríamos nuestra página web de gestión, ¿vale? Temas aquí importantes Primero Dependiendo si eres un partner o un cliente final vas a ver un tipo de página u otro, ¿vale? Yo tengo una cuenta de partner con lo cual nada más acceder he accedido como administrador ¿vale? Y la primera página la página de administración básicamente lo que yo voy a hacer es crear cuentas ¿vale? Una cuenta es un firewall o una delegación ¿vale? Si un cliente tiene dos firewalls podríamos crear dos cuentas una delegación de Madrid y otra delegación de Barcelona o que tengáis tantos cuentas como clientes estéis gestionando ¿vale? También desde aquí vais a poder crear tantos usuarios como necesidades tengáis si veis con distintos roles el usuario administrador solo puede ver esto y el usuario operador puede ver lo que es la gestión de la propia de la propia plataforma de TDR ¿de acuerdo? También desde aquí vamos a poder ver las licencias que tengo de TDR incluso podríamos asignar licencias por ejemplo yo tengo un pack de 10 licencias de un equipo en vez de todas a ver de dónde es ¿vale? Puedo asignarlas a otra cuenta distinta ¿vale? Pues no sé si tengo aquí Central de Madrid podría asignarle estas 10 licencias de TDR a la Central de Madrid ¿vale? Entonces esto como gestor de la plataforma de TDR lo podría hacer desde aquí también podría añadir nuevos usuarios muy importante y tener cuidado con esto como partner que sois podéis gestionar los equipos de los clientes pero si queréis darle a vuestro cliente acceso a vuestros equipos a sus equipos perdón tenéis que invitarle para invitar a un nuevo cliente tiene que formar parte ¿veis? de vuestro profile corporativo con lo cual podrían ver más información de la que es necesaria entonces bueno a lo mejor tendréis que ser otro tipo de partner para hacer este tipo de servicio ¿vale? de tipo MSSP o de servicios gestionados entonces antes de cara al cliente antes de comprometeros bueno pues tener cuidado ¿vale? pues tenemos una cuenta que es tipo customer tenemos una cuenta que es service provider ¿vale? es una cuenta del partner y luego podríamos llegar a ser pues a nivel de MSSP tener una cuenta un rol adicional ¿vale? pues ya tendrían aquí todos mis usuarios mis licencias asignadas he creado tantas accounts como firewall tengo para gestionar de un cliente o de varios clientes desde aquí desde system vais a poder ver todo lo que tiene que ver con la auditoría a nivel de logs cuando se logre un usuario se ha insertado un usuario ¿no? es decir que era un usuario se ha invitado a uno se ha editado una cuenta ¿vale? entonces es interesante pues el día de mañana pasa algo bueno pues tú ya sabes que se ha quedado todo auditado ¿de acuerdo? aún así ahora veremos que dentro del propio de la propia gestión de TDR ¿vale? vamos a poder tener un log adicional ¿vale? entonces bueno yo ya tengo creado mi accounts registrado a mi equipo ¿qué es lo más importante aquí? pues lógicamente meter las licencias Fiturkiz al equipo ¿vale? ¿por qué digo esto que parece de perogrullo? si puede haber caso y vosotros seguro que a vosotros os pasa que hayáis vendido un equipo con Basic Security el primer año y el año siguiente pues aprovechando que hemos sacado TDR abejan vuestros clientes y le vendéis la licencia de Total Security bueno pues lógicamente cuando registráis la renovación tenéis que o activar la sincronización automática o importar las nuevas Fiturkiz ¿vale? si no el servicio de TDR va a estar desactivado ¿de acuerdo? entonces importante resaltar esto dentro de las Fiturkiz ¿vale? una vez que hayáis importado las nuevas vais a tener aquí una trama ¿veis? una Fiturkiz el TDR la fecha y muy importante ¿dónde está alojado el servidor de gestión de TDR? en este caso para cumplir la normativa correspondiente pues está alojado en Europa ¿vale? si estuviésemos fuera de la Unión Europea pues te aparecería si está en América en Asia etcétera ¿vale? entonces declara también a vuestros clientes pues que puedan estar tranquilos que están cumpliendo la normativa correspondiente ¿vale? pues volvemos a la parte de gestión de TDR vamos a elegir un cliente ¿vale? le he llamado Central Madrid tampoco es que tenga yo mucha más imaginación ¿vale? y aquí nada más entrar como pasa con casi todas las soluciones de WorldGap vamos a tener ya información información de lo que está pasando ¿vale? en el dashboard vamos a poder ver información de si ha detectado alguna amenaza algún evento de amenaza se puede lo viene agrupado por severidad es decir por peligrosidad si es crítico si es alto si es medio o bajo ¿vale? vamos a ver las acciones que se han tomado si han sido acciones manuales o han sido acciones automáticas y vamos a poder ver de las licencias globales que tengo que tengo 70 ¿cuántos hosts tienen instalado y activo en la licencia de TDR? ¿vale? incluso también podríamos ver si ha habido algún tipo de problema no ha resuelto cuándo ha sido aquí tendríamos incluso por host esa información entonces si veis nada más empezar ya tenemos información al uso ¿vale? en el menú de la izquierda tenéis la parte de dashboard que como habéis visto es básicamente un resumen del estado del sistema tenemos cibercom y esto tenéis que entenderlo como un defcon de las películas de los yankees ¿vale? cuando los yankees se ponen defcon 1 está el Trump con el dedo encima del botón rojo esperando para para soltar la bomba ¿vale? pues entender esto como un nivel de amenaza en vuestra red en la red del cliente es como tener en este caso son 5 niveles ¿vale? cuanto más nos acercamos al 1 más fastidios estamos además el color ya te está dando una pista de cómo fastidios estamos ¿vale? es como tener 5 TDRs 5 plataformas de TDR en la misma plataforma 5 niveles de peligrosidad y dependiendo del nivel de peligrosidad ¿vale? del nivel de infección si estamos con perdón de la expresión de mierda hasta las cejas pues vamos a poder poner ¿vale? vamos a poder crear tantas políticas como amenazas tengamos luego tenemos la parte de ThreatSync ¿vale? para administrar todo lo que tiene que ver con incidentes e indicadores ¿vale? luego un módulo de reportes que veremos al final de la presentación dispositivos ¿vale? para configurar todo lo que tiene que ver con el propio Firebox los endpoints y la integración con director activo ¿vale? desde configuración vais a poder ver todos los dominios que tenemos integrados es decir vamos a poder tener más de un dominio en la misma plataforma de TDR ¿vale? vamos a poder hacer exclusiones grupos de dispositivos vamos a poder descargar lógicamente el cliente de TDR que lo haremos ahora crear todas las políticas aquí está todo el meollo la madre del cordero ¿vale? como pasan muchos productos no hay un producto 100% que sea capaz de detectar todo bien ni a la primera entonces si hay algún tipo de falso positivo que puede pasar y a todos nos ha pasado una vez pues no que exista la posibilidad de remediar esto ¿vale? settings a nivel de host sensor ¿vale? ahora lo veremos y luego lo que os decía muy importante esto creo que para vos esto es vital si hay gente quien está tocando quien está metiendo mano ¿vale? pues que quede logueado todo lo que ha hecho ¿vale? pues si hay quien ha modificado hora, día, usuario, dispositivo qué es lo que ha hecho y una descripción exacta de lo que ha estado haciendo ¿vale? entonces tenéis la total tranquilidad de todo lo que haya pasado pues lo vais a tener aquí ¿vale? aquí en la parte superior pues tenemos todo lo que tiene que ver con el usuario qué usuario está autenticado ¿vale? y lógicamente pues acceso al help y al nombre del usuario y hacer el logout correspondiente ¿vale? en todas las páginas que vayamos viendo pues siempre vais a tener la posibilidad de exportar la información ¿vale? vamos a poder hacer una sincronización de los datos vamos a hacer una purga ¿vale? dependiendo vamos a exportar vamos a poder hacer un backup ¿vale? pues muy importante por ejemplo poder hacer un backup de las políticas de seguridad que hayamos hecho por si imaginaros que que son grupos genéricos me he creado unas políticas muy específicas que sé que me está funcionando bien un cliente ¿vale? bueno pues me lo curro me hago un backup y luego me lo importo en otra en otro perfil de cliente con lo cual los tiempos de administración de cada vosotros pues también se reducen bastante ¿vale? en todos los casos vamos a y lo iremos viendo vamos a poder hacer filtros sobre todo en clientes que tengáis grandes para que no os burbáis locos ¿vale? porque bueno si veis lo que es plataforma de gestión está bastante trabajado ¿vale? entonces de cara a clientes grandes lo tendréis bastante fácil ok pues vamos a empezar con ello ¿vale? lo primero que tenemos que tener claro es donde nos estamos moviendo ¿vale? es decir en qué rango nos estamos moviendo y qué estamos haciendo en el momento que tú a tu cliente le registras la máquina con TDR ¿vale? se le crea un perfil de administración ¿vale? una cuenta de administración esa cuenta de administración es esta esta cuenta ID ¿vale? aquí está todo lo que tiene que ver con ese cliente ¿vale? te lo van a pedir bastantes veces este chorro ¿vale? este ID ¿vale? te lo van a pedir entre otras cosas cuando queramos enlazar nuestro firewall ¿vale? recordar en la presentación que veíamos al principio que yo tengo que enlazar el firewall para que se hable con el TDR ¿vale? ¿y cómo lo enlazo? bueno ¿cómo sabe el firewall cuál es su cuenta y no otra? bueno pues la parte del account ID este chorro le va a decir al firewall cuál es su account ¿vale? vendríamos a suscripción services thread detection y aquí escribíamos nuestro account ID en ese momento el firewall ya sabe que todo lo que tenga que ver con eventos de red lo tiene que vender a esta cuenta y solo a esta cuenta ¿vale? importante que lógicamente para que eso funcione pues tienes que tener ciertos puertos abiertos ¿vale? en el momento que tú lo activas pues aquí vais a tener la parte de firewall ¿vale? veis que en todo momento está para este es decir que no no es que sea difícil de encontrar ¿vale? entonces podría tener un firewall logueando o mandando información a esta cuenta ¿vale? o que por ejemplo ha pasado pues que en un momento haya hecho alguna prueba y se haya quedado registrada la actividad de este equipo ¿vale? puede pasar en este caso si veis este es el que está activo ahora mismo yo tengo un cluster de dos equipos con lo cual pues puedo tener aquí el activo y el member del cluster que en algún momento pues se conmutó hace una semana conmutó y estuvo mandando información ¿vale? entonces lo tendríamos lo tendríamos ahí referenciado temas importantes ¿cómo sé que el firewall está mandando la información? uno lo podemos ver aquí y dos que sepáis que en el status report ¿vale? en la parte de status report de la configuración del firewall ya también WOSGAR ha añadido información para que podáis ver si se está mandando ¿vale? se va a mandar la información por el puerto 443 a esta cuenta ¿vale? entonces tener esto en cuenta para la redundancia para en caso de que tengáis un firewall por encima o un router que esté capando puertos pues que nos deje acceder desde la IP del firewall a esta cuenta ¿vale? entonces si eso ya lo tenéis y en la parte de TDR lo vemos activo simplemente tendríamos que empezar a trabajar con este sistema ¿vale? entonces ya tengo el firewall activo lo tengo enlazado con la parte de TDR ¿qué tengo que tener en cuenta? pues tengo que tener en cuenta que para que mi dispositivo de seguridad mande información aquí pues tiene que tener políticas de seguridad que sean capaces de filtrar a nivel de contenidos ¿vale? es decir lo que en WordCard llamamos políticas proxy ¿vale? las políticas proxy que vamos a necesitar ¿vale? son las de HTTP las de HTTPS vamos a poder tener también filtrado por DSMTP el DNS ¿vale? entonces que sepáis que si no tenemos esto activo ¿vale? pues no va a haber eventos de red lógicamente no vamos a poder ver el contenido que sea capaz de generar ¿vale? él va a mandar información de esto pues para tráfico permitido para tráfico denegado etcétera ¿vale? pues la parte de APT es ¿sabéis que funciona sobre HTTP sobre HTTPS y sobre SMTP? bueno pues que podamos mandar tramas de APT bloqueados de SMTP detectados dentro de de un de un correo o mira he detectado el acceso a una webnet vía HTTP gracias a la licencia de red ¿vale? pues dependiendo del tipo de evento que se dé lo vamos a poder loggear como tú no tengas esto a nivel de proxy pues va a pasar tranquilamente sin ningún tipo de problema ¿vale? entonces como pasaba con APT insisto mucho tener mucho cuidado de cuando activéis HTTPS activar también el Divispectium ¿vale? si no sabéis que WordGuard va a poder analizar las javeceras pero nunca ya a poder analizar el contenido del tráfico ¿vale? perfecto ya tengo nuestro nuestro Firewall enlazado aquí ahora tengo que instalar los endpoints ¿vale? para instalar los endpoints podemos hacerlo de dos maneras una manual descargo el host sensor ¿vale? lo veis aquí un MSI tenemos ahora mismo endpoint para Red Hat Linux Linux y para Microsoft Windows ¿vale? cuando yo lo instale a mano me va a pedir el account ID como siempre y a qué URL tiene que mandar la información esto está muy bien en una red de 4 o 5 usuarios como tengáis 200 pues podéis dar contra las paredes ¿vale? entonces para facilitaros la vida tenemos la parte de la de Helper ¿vale? la de Helper es un pequeño programita que vamos a instalar en el controlador de dominio ¿vale? importante pero requisito que tiene que tener instalado Java 8 ¿vale? y mira que está en rojo y en cursiva y yo cuando le he montado la maquita se me olvidó de instalarlo pues puede pasar ¿vale? simplemente os bajáis Java 8 lo instaláis ¿vale? nos descargamos la de Helper ¿vale? que también es un MSI aquí tengo yo unas máquinas virtuales en este caso es un Windows Server 2008 en el que ya me he descargado he instalado tanto el Java ¿vale? y no no os engaño porque está está aquí en algún lado aquí lo tenéis ¿vale? el Java 8 y el Helper en el momento que yo lo instalo me va a generar un servicio ¿vale? veis aquí tengo acceso a la configuración de la de Helper por el puerto 8080 bueno lo primero que tendríamos que hacer es ir a la parte de Properties ¿vale? importantísimo como siempre nuestro account ued y la url correspondiente ¿vale? esto lo que va a hacer es que va a estar enlazando los usuarios y grupos de Active Directory a mi cuenta dentro de TDR ¿vale? ¿cómo configuro el dominio? bueno podéis configurar tantos dominios como queráis en la parte de Domains vamos a Domains ¿vale? podéis aquí refrescar o añadir un nuevo dominio os edito el mío que me he quedado ya aquí en el laboratorio ¿vale? os va a pedir un nombre de controlador es decir el nombre de controlador dominio como veis cuando me lo he instalado se me olvidó cambiar el nombre no os lo voy a negar entonces el nombre no es fácil de recordar el puerto el protocolo que va a hablar el full quality domain full quality name el logon domain un usuario con derecho de administrador y otra vez el account ID ¿vale? ¿cómo sé que funciona? pues básicamente aquí tenemos un pequeño tester ¿vale? y tenemos aquí Murphy en tiempo real diciéndome que no funciona perfecto ¿vale? en condiciones normales tendría no tendríamos problema ninguno ¿vale? podríamos haber hecho aquí el enlace debe ser que como me he cambiado de ubicación no tengo ahora mismo la misma configuración a nivel de red y está dando está dando work ¿vale? es en el momento en el momento que yo lo tengo enlazado ¿vale? si venimos aquí en la parte de host voy a quitar el filtro que tengo sincroniza ¿vale? y yo voy a poder aquí ver todos los dispositivos de mi red ¿vale? entonces ahora es tan sencillo como venir aquí yo tengo también aquí un Windows 7 ¿vale? sin TDR entonces vendríamos aquí seleccionaríamos todos los equipos en donde yo quiero instalar TDR vendríamos a actions e instalar le daríamos a instalar dice oye mira que vas a instalar esto aquí que si está seguro sí estoy seguro venga ejecutar acción ¿vale? no mal que esto sea funcionado ¿vale? entonces lo chulo del sistema a diferencia de lo que pasa con otras soluciones de cloud es que el mismo ya me está dando la consola de display ¿vale? entonces ahora mismo él ya está haciendo el despliegue de la solución en mi Windows 7 ¿vale? aquí en todo momento vamos a poder hacer un refresh de cómo está siendo el proceso ¿vale? está en pending ir a ir a refrescando podríamos ir aquí dándole a refresh ¿vale? y si veis también podemos hacer una sincronización manual de mi editor activo a nivel de de puestos ¿vale? veis aquí ya está instalando ¿vale? ya se está descargando se ha instalado y ahora mismo lo que es la comunicación está parada es decir el servicio está parado si yo me vengo aquí botón derecho ¿vale? cuando termine de hacer todo el proceso veré aquí mira ahí veis aquí qué maravilla cuando funciona esto de vez en cuando hay alguna que le da por funcionar pues esta ha sido de ella ¿vale? si veis ya tengo aquí mi servicio de TDR funcionando ¿vale? entonces cuando yo vuelva a refrescar aquí ¿vale? pues se irá actualizando ya tengo aquí mi servicio instalado y el sensor arriba ¿vale? incluso aquí tendréis un breve resumen de si el equipo ha cambiado de IP qué IP tiene ahora mismo qué es lo que ha hecho el sensor ¿vale? pues ya estoy ya estoy totalmente protegido ¿de acuerdo? también desde aquí imaginaos que el día de mañana por lo que sea os habéis pasado de licencias en el momento que está instalado el sensor y corriendo ya me cuenta con una licencia ¿vale? si por la razón que sea el día de mañana os pasáis de licencias ¿vale? pues marcas aquí y hay algún equipo que ya no se usa por lo que sea tenéis aquí acción y podéis desinstalar también desde aquí el sensor con lo cual lo tenéis bastante fácil para todo lo que tiene que ver con el día a día ¿vale? entonces bueno ¿qué tendríamos aquí? ¿qué hemos instalado exactamente? ¿vale? hemos instalado un sensor que sin necesidad de políticas ya viene con protección preconfigurada ¿vale? si yo voy a configuración hot sensor aquí tendríamos toda la parte de instalación y si venimos aquí a settings tenemos la parte de configuración ¿vale? es decir con qué settings predefinidos viene este MSI que yo me acabo de instalar en la máquina Windows 7 que os estaba mostrando ¿vale? son dos partes por un lado están las settings y por otro lado está en la parte de settings pero ya va a bajo nivel a nivel de kernel esto solo os lo va a pedir soporte que lo tengáis activo ¿vale? entonces tenedlo en cuenta que no hace falta que lo tengáis en on para el correcto funcionamiento ¿de acuerdo? toda esta actividad y estos settings vamos a poder lógicamente dependiendo del grupo que tengamos del director activo si queremos hacer un un override ¿vale? sobre escribir estos datos ¿vale? entonces bueno dentro de la configuración de los settings pues tenemos lógicamente el permitir los eventos dentro del host sensor es decir que cuando ocurra algo el sensor mande la información correspondiente al TDR a la cloud y para que pueda tomar las medidas oportunas ¿vale? vamos a poder también permitir el análisis heurístico ¿vale? escaneo de ficheros y proceso para la búsqueda de malware ¿vale? todo lo que tiene que ver con la carga de módulos con la carga de procesos ¿qué pasa cuando se ha cargado un módulo o cuando un proceso se ha creado ¿vale? en un escaneo vamos a poder hacer escaneos a bajo nivel ¿vale? pues todo esto es importante que tengáis en cuenta que lo vamos a necesitar ¿vale? esto importante modo de trabajo de del endpoint ¿vale? pues lo puedo hacer a nivel de prevención y a nivel de detección si yo lo hago a nivel de de detección solo detección va a detectar la redundancia que hay un problema pero la acción la tomamos nosotros a manita entonces tener mucho cuidado la acción recomendada por defecto es prevención ¿vale? es decir es exactamente igual que en detección a nivel de detección pero automáticamente va a prevenir es decir va a tomar una acción cuando ocurra este evento ¿vale? ya como veíamos antes pues esa hay distinta dependiente de las políticas pues va a tomar una acción u otra ¿vale? también vamos a poder el escaneo pues hacer un delay cada cuánto tiempo quiero que haga un escaneo y si hay algún tipo de problema pues que se retarde ese tipo de escaneo hasta un máximo de 60 minutos ¿vale? entonces ya tendría mi despliegue hecho mi sincronización del director activo hecha y simplemente ya con la instalación predefinida lo tendríamos en marcha ¿vale? en el momento en que él ya empieza a escanear algo en el dashboard pues vamos a poder ver ya información a nivel de amenaza si veis cuando hay una amenaza el sistema automáticamente le aplica un score ¿vale? que ahora veremos para qué es en este caso fueron pruebas muy muy básicas pues descargando un fichero de Ica Ica sirve para todo bueno pues en este caso pues lo tendríamos aquí ¿veis? en el indicadores lo tendríamos aquí y yo podría ver información adicional ¿vale? pues es un una descarga por HTTP que ha sido dropeado ha encontrado un virus a través de la política de HTTP proxy ¿veis? esto es lo que os decía sin necesidad de que sea el endpoint a nivel de puesto el que lo haya detectado yo ya estoy parando cosas ¿vale? ¿a qué hora fue? ¿por tu destino? ¿la IP de origen? absolutamente todo antes de que pase esa infracción ya estoy parándola y además la estoy reportando para que el administrador de turno sepa pues que algo está pasando con ese equipo ¿vale? y el score como siempre de 0 a 10 desde información básica es decir no hay amenazas hasta el 10 que es la muerte absoluta crítico total ¿vale? lo tendríamos lo tendríamos aquí fácil de encontrar ¿de acuerdo? lógicamente en todo momento vais a poder hacer los filtros correspondientes ¿vale? para para que hagáis una búsqueda ahora mismo solo tengo dos pues en un momento dado si tengo 300 millones de problemas que me muestre para empezar los más críticos ¿vale? si pudiese tomar alguna acción sobre esta sobre esta amenaza ¿vale? que en este caso la tomo el propio Firewall si fuese un tema de endpoint yo podría tomar las acciones pertinentes ¿vale? podría decirle oye borra el registro mata el proceso manda la cuarentena o así un falso positivo añádelo a lista blanca entonces bueno podríamos tener aquí la acción correspondiente en este caso como es un ejemplo que yo tenía aquí pues no no me lo va a permitir porque no da mucho más de sí el el tema ¿vale? entonces ¿cómo creo políticas? bueno pues vamos aquí a la parte de abajo vamos a políticas ¿vale? como os decía antes estas políticas se pueden asociar a niveles cibercom ¿vale? a nivel de defcon ¿vale? en este caso es una política que he llamado killer política killer por una razón fundamental porque se lo va a cargar absolutamente todo ¿vale? es una política killer que va a entrar en funcionamiento cuando el sistema esté en cibercom 2 ¿vale? cualquier amenaza que sea de 3 en adelante en cibercom 2 porque estoy bastante jorobado para el grupo ajo mal ¿vale? podría poner creo que esto ya este es el nombre de host podría añadir un host más o un grupo de host ¿vale? para esta gente cuando estemos en cibercom 2 y en una amenaza sea 3 o superior te permito que mates el proceso que mandes el fichero a cuarentena si es que tuvieses que mandarlo que borres el registro de windows correspondiente es decir es la máxima prioridad absoluta ¿vale? lo puedo salvar imaginaros ¿de acuerdo? que ahora yo creo otra política nueva ¿vale? yo voy añadiendo la política voy a hacer esto aquí ¿vale? y la llamo por ejemplo soft ¿de acuerdo? y en soft le digo que que actúe en cibercom 4 ¿vale? la red está bien no hay mucha historia alguna cosita hay ¿vale? y yo mira toma este caso toma remedio en caso de que sea 6 en adelante ¿vale? y también quiero que eso lo apliques al usuario al host W7SR independientemente del usuario que esté que esté logueado y quiero que en este caso ¿vale? pues mira no hagas nada a nivel de registro ni de proceso pero manda el fichero a cuarentena ¿vale? te permito te permito hacer eso ¿vale? podríamos asociarlo a sistemas operativos etcétera etcétera bueno pues salvamos ¿vale? ¿qué problema tengo aquí ahora? lo que tengo es que tengo dos políticas que afectan al mismo usuario al mismo host ¿vale? entonces tenéis que tener esto en cuenta cuando creéis las políticas y puede ser que afecte al mismo host para darle más o menos prioridad a las políticas ¿vale? parece algo banal pero en este caso bueno son cibercom distintos pero si yo vengo aquí y elevo el grado de peligrosidad a cibercom 2 ahora mismo tengo el mismo cibercom ¿vale? para el mismo para el mismo host y si ya ha dicho el riso le digo mira es el mismo cibercom y la misma amenaza ¿vale? entonces bueno tener en cuenta esto a la hora de de crear de crear políticas ¿vale? entonces en este caso en el momento que él detecte que tanto el firewall como el el endpoint ha mandado distinta información y el score es superior a 3 ¿vale? y estamos en cibercom 2 pues para el host W7SR va a permitir mandar el fichero a cuarentena y para el resto de host pues va a ser el killer total ¿vale? aquí en la parte de grupos cuidado con los filtros ¿vale? porque hay veces que te metes filtros predefinidos y es una putada porque si estás sincronizando directores activos sobre todo al principio no ves nada te vuelves loco te digo porque alguna vez me ha pasado en algún caso de soporte y y es algo tan tonto rojo porque el tema del filtro está aquí bueno pues tenerlo en cuenta ¿vale? voy a poder importar grupos del directorio activo ¿vale? de distintos directores activos con el que yo luego puedo jugar ¿vale? en este caso hay grupos que todavía no están sincronizados voy a sincronizarlo en cualquier momento o puedo hacer una sincronización manual o yo me puedo currar un grupo propio ¿vale? un grupo que sea meramente administrativo ¿vale? pues por ejemplo usuarios usuarios peligrosos ¿vale? usuarios peligrosos pues yo sé que está el usuario W7SR o que el usuario peligroso yo ya sé que está en un rango especial de red ¿vale? pues no es un grupo de directorio activo pero me puedo aprovechar de los hosts importados del directorio activo para que poderme crear mi propio grupo de administración dentro de TDR para que en caso de que queramos aplicar una política un poquito más exhaustiva a ellos podamos hacerlo ¿vale? como decía antes aquí vais a poder ver los dominios vamos a tener cambios gracias a la importación ¿veis? yo ya tengo aquí mi dominio mi lab punto local con muy UID y la sincronización ¿vale? y las exclusiones que podemos hacer entonces igual que hay gente mega peligrosa a lo mejor te interesa para ciertos hosts hacer exclusión ¿vale? exclusión a nivel de ficheros y procesos solo ficheros solo procesos ¿vale? incluso a nivel de carpetas entonces bueno ¿cuándo se me ha dado a mí el caso? personalmente se me ha dado aquí en la office cuando como aquí vendemos varias cosas tengo a otro fabricante que tiene una solución parecida y yo me instalaba aquí en mi ordenador dos soluciones tipo análisis de comportamiento entonces para que la una no analice el comportamiento del otro pues podéis hacer exclusiones ¿vale? sin ningún tipo de problema y como decía aquí también la posibilidad de hacer un overwrite de las de las firmas ¿vale? aquí con el MD5 correspondiente si yo quiero hacer una una lista una lista blanca si hubiésemos tenido algún evento aquí vamos a intentar buscar otro a ver si yo puedo enseñar algo más ¿vale? mirad a ver si yo vengo aquí a adicionar info ¿vale? a ver si me da información que os pueda enseñar ¿vale? si veis esto es una amenaza de tipo 3 de mi jefe que algo estará haciendo en este caso este ha salido ya este es el Citris mira ha detectado Citris como posible como posible una realidad pero bastante soft ¿vale? voy a subir esto aquí para que lo veáis bien es un activo sospechoso según el análisis heurístico ¿vale? genera un MD5 en base a a todo lo que ha sacado este MD5 puede ser analizado por entidades terceras como por ejemplo virus total etcétera ¿vale? si él no sabe qué hacer con esta información la puede mandar a la parte de TDR para que en base a este código él nos diga si puede ser o no puede ser una amenaza ¿vale? si venimos aquí por ejemplo a virus total podríamos abrirlo ¿vale? y bueno en este caso dice que solo lo ha detectado fíjate hay un 3 micro lo toma como un posible y todavía no bueno los que sois partners de TECMICRO dije un parme ¿vale? podría coger este MD5 venir aquí y decirle cuidado que esto es go to meeting ¿vale? y hazme una lista blanca la próxima vez que haya algo parecido a esto pues automáticamente me va a hacer una lista blanca entonces en todo momento vais a poder modificar la información o lo que sea muy interesante ¿vale? yo os digo que es verdad y habéis visto en este caso en tiempo real que se puede es una cosa muy ligera un 3 ¿vale? pero bueno si el día de mañana tenéis un algo más posiblemente tengáis que hacer algún tipo de acción de este estilo ¿vale? se me ha dado el caso en en algunos en algunos clientes que por ejemplo el plugin de Salesforce en este tipo de software hay veces que daría ¿vale? también tened en cuenta que estamos hablando siempre en este caso de CyberCon 2 si tuviese un CyberCon 1 y no quiero hacer un override de la firma pues en CyberCon 1 no haríamos un override de la firma ¿vale? que lo tengáis en mente siempre este asunto ¿vale? también un poco a raíz de esta guía de información aquí en la parte de incidentes vamos a poder ver si ha habido algún incidente dentro de los últimos 30 días ¿vale? pues hay un incidente asociado a a mi ordenador y estoy en todos los embolados un CSA bueno el de el de ICAR ¿vale? pues aquí también podríamos verlo si veis esto es importante ¿vale? aquí el origen es una N vais a poder ver que el origen es una N o que el origen es una H ¿vale? a ver si tengo alguno que que podamos ver que no sea una N la N es el origen es el network ¿vale? es decir es el firewall ¿vale? y la H aquí la tenemos es el sensor ¿vale? entonces rápidamente de un vistazo vais a poder ver quién ha sido el que ha levantado la mano diciendo oye ¿qué hay de lo mío que aquí está pasando algo? ¿vale? entonces podríamos tener tanto incidentes como indicadores ¿vale? en este caso de los últimos 30 días en este caso aquí información ¿vale? en la parte de indicadores dependiendo dependiendo de la acción como decía antes dependiendo de la amenaza pues si hiciese falta podríamos tomar la acción directamente si podemos aplicar acciones y actividades sobre este trama de log ¿vale? entonces bueno que lo tengáis que lo tengáis en mente también ¿vale? aquí tendríamos la parte de network events ¿vale? como veis mucho blog site por ip ¿vale? en en este caso vamos a quitar el filtro si veis el filtro da bastante guerra y solo tenéis una poca cosa 17 páginas en este caso vamos a ver si tengo alguno más para mostraros ¿vale? este es de aquí del del propio firewall de aquí de la empresa ¿vale? pues del 21 de abril encontró un virus a partir del proxy HTTP client del departamento técnico que estamos en en todos los embolados no puede ser otra madera ¿vale? y y lo tendríamos aquí ¿veis? es siempre en este caso en la parte del de ICANN no sé si tengo alguno por categoría ¿vale? pues tenemos aquí categorías 21 de abril website peligrosas ¿vale? o que pueden comprometer la integridad de la de la red entonces si veis ahí es la importancia de de esta dualidad endpoint perímetro para para detectar posibles amenazas es decir hay muchas veces que como os decía ese análisis multivector entre perímetro y endpoint me permite primero quitarle carga al sistema a nivel de puesto y prevenir posibles infecciones antes de que enten dentro de la de la propia red ¿vale? me preguntáis habitualmente como cuánto carga esto ¿vale? no es un un servicio que que cargue demasiado la el 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 equipo ¿vale? creo que normalmente estamos hablando en torno a 8 10 megas ¿vale? la carga que tiene de RAM a nivel de memoria ¿de acuerdo? más temas tema logs y tema reportes ¿vale? venimos a la parte de reportes en este caso tenemos dos tipos de reportes como pasa con la parte de dimension lógicamente vais a poder crear distintos reportes manuales ¿vale? pues decirle oye quiero que me saques un reporte del último es ¿vale? un reporte de las infecciones ¿vale? o de las acciones de remedio que ha tomado o un reporte ejecutivo de todo y quiero que me lo mandes en PDF ¿vale? que me lo generes en PDF lo generaríamos aquí y en la parte de abajo veis que tengo un histórico de todos los documentos que ha generado ¿vale? y lo tendríamos aquí precioso y maravilloso ¿vale? pues los hosts en este caso si veis no tengo casi nada son tres equipos de Windows uno está apagado dos encendidos en el último mes cuando ha habido algún tipo de indicador sin resolver si se ha tomado algún tipo de remedio en este caso se ha mandado un fichador a cuarentena automáticamente ¿vale? la verdad es que son un poco pobres porque la plataforma que tengo montada también lo es pero tendréis aquí toda la info que puede necesitar un cliente todo esto también lógicamente lo vais a poder programar ¿vale? pues mandármelo una vez mandármelo habitualmente ¿vale? cuando es habitualmente ¿a qué frecuencia te voy a refirir? pues mira diariamente semanalmente mensualmente a qué hora lo quiero con qué rango de fechas ¿vale? dirección de correo a la que le voy a mandar etcétera ¿vale? al final no hemos inventado nada no es otra cosa que un sistema clásico de reporte ¿de acuerdo? entonces bueno tenéis aquí toda la información adicionalmente recordar que si la actividad ha sido parada en el propio XTM ¿vale? en la parte de dimension también vamos a poder ver esa actividad que ha sido parada por nuestro file en este caso tendréis doble reporting en este sentido ¿vale? básicamente este era un poco el objeto del día de hoy ver un poco qué es la solución cómo desplegarla y a nivel de políticas qué podemos hacer ¿de acuerdo? si tenéis algún problema alguna duda decidnoslo si necesitáis trial para vuestros clientes se puede se puede mover ¿vale? se puede generar para que un cliente pueda aprobar TDR ¿vale? entonces no no hay más no hay más historia siempre estamos recomendando lógicamente aprovechar renovaciones de equipos con security bundle para hablar con el cliente y pasar a a total security veis que los el despliegue es bastante sencillo con lo cual no vais a tener mucho problema incluso si queréis hacer la instalación de forma manual tampoco tiene nada del otro punto ¿vale? entonces si tenéis estáis todos en mute porque hay bastante gente si tenéis algún tipo de duda a nivel técnico es el momento ¿vale? a nivel comercial ya os he dicho a los homepies ¿vale? pero si tenéis dudas de nivel técnico pues ahora escribidmela en el chat y encantado de responderla me están preguntando por aquí endpoint para Mac ¿vale? ese que está en Rockmap sacar endpoint para para Mac ¿vale? ya sabéis los fabricantes como son para el tema de logos del Rockmap entonces bueno espero que próximamente podamos podamos sacarlo si es importante resaltar ¿vale? que cuando hablamos de máquinas Windows también hablamos de máquinas Windows a nivel de servidor ¿vale? sé que hay otras soluciones de la competencia del mismo estilo pero que suelen tener bastantes problemas cuando estamos hablando de análisis de comportamiento en Windows Server ¿vale? en este caso es una solución que ya está preparada y configurada para que no os de ningún tipo de problema a nivel técnico en la parte servidora ¿vale? entonces en ese sentido puedes hacer el despliegue sin ningún tipo de problema ¿vale? bueno pues si no existéis alguna preguntilla más si no pues sobre todo agradeceros la asistencia al web de hoy repetiremos el mismo en el mes de junio entonces si tenéis compañeros que no han podido venir hoy y les interesa habréis recibido ya la información de que en junio hay otro web de TDR entonces bueno intentaremos para entonces daros buenas noticias sobre el tema Mac ¿vale? y nada más cualquier duda tenéis mi contacto tenéis el contacto de la gente de soporte ¿vale? y encantados de solventarosla muy buenas tardes a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!